¡Hijitos chulos! ¡Bienvenidos a Jordania! Jordania es el estandarte de la paz y la hospitalidad de Medio Oriente. Este país de Asia rompe esquemas y construye una realidad basada en la seguridad a pesar de su acercamiento con Siria e Irak. Aquí huele a especias, la gente te sonríe en cualquier oportunidad y te dan la bienvenida con café o té. En este, el que pareciera otro mundo, algunas mujeres árabes fieles al Islam cubren su cuerpo pero como en cualquier otro país, también se divierten y se toman selfies. Esta tierra santa y milenaria fue la que me abrió las puertas por ocho días y me dio no solo una experiencia, me transformó como viajera y ser humano, mijito. Quiero llorar. Mucha guapa a ti. Muchas gracias. ¿Parezco beduina? Soy beduina, Jordania. ¡Soy beduina! Chavos, esta aventura comenzó porque fui invitada por la oficina de turismo de Jordania a conocer este gran país junto con otros periodistas y vloggers de viaje. Así, después de 16 horas de traslado y de subirme a un avión de la aerolínea Iberia para llegar a Madrid y después abordar otro exquisito avión de la aerolínea Royal Jordanian, llegué a Man, la capital de Jordania. Llegué sana y salva, mijitos, después de 16 horas de vuelo. A partir de mañana va a empezar mi día. Aquí son casi las 12 de la noche. En México creo que son como las 4 de la tarde más o menos. Y mi habitación está increíble. Me estoy esperando en el Hotel Four Seasons, que es uno de los hoteles más chidos y, bueno, cadena hotelera más chida a nivel mundial. Es súper conocida y súper exquisita. Aquí voy a estar durante dos días. Ya después voy a estar cambiándome de hotel a las diferentes ciudades que visite. Entonces, ahorita ya voy a dormirme porque ya estoy súper cansada. ¡Uhú! Ay, qué rico, no manches. Ay, qué lindos. Mariel Galán, a Man, Four Seasons, a Gabón. Qué exquisites. Señorita Mariel, tómanos panecillos, si es tan amable o claro. Sienten aquí. Harta mantequilla, que me hace falta. Ay, se me cayó uno. ¡Ash! La mano, Mariel. ¡Malditas drogas! Víjitos, estoy llegando a Gerasa, una de las ciudades decorromanas mejor conservadas a nivel mundial. Está aproximadamente a 30 minutos de Amán, la capital de Jordania. Voy a entrar por acá, brudas. Sin enseñarles todo lo que hay allá adentro. Estamos en Gerasa. Una de las dicápoles, una de las principales ciudades romanas donde encontramos las ruinas que mejor se presentan en esta zona. Contiene el cardo máximo, los documanos, la plaza oval, los templos como Artemisa y Zeus. Es una ciudad completa. Podemos encontrar la roca que trataron directamente con cincel y con martillo y crearon esta ciudad. Es Gerasa, al norte de Jordania. Este es el teatro del sur y algo que distingue a este lugar es la acústica. Está cañón. Ahorita voy a poner en medio para que vean. ¡Vive Jordania! ¡Vive Jordania! ¡Vive Jordania! La Iglesia de Jesucristo Todas estas columnas que están aquí atrás de mí forman parte del templo de Artemisa y es la parte más alta de Gerasa y las columnas más chulas que van a encontrar. Este es un muy buen lugar para tomarse fotos chidas. Este es otro sitio histórico que vale mucho la pena visitar. Es el castillo Ashlón, espero estarlo pronunciando muy bien. Y es una fortaleza militar que fue construida en 1183. Voy a pasar, cuesta un dinar jordano entrar y está más o menos a media hora de Gerasa. Voy a aprender a cocinar un poquito de comida árabe. Chuchu 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 Y venden las palomas para comer. Vean. ¿Cómo dices? Thank you. Thank you. Shukran. 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 ¿Cómo dices? Hello. Hello. Mar死ta. Mar... Marjaba. Marjaba. Yes. And bye. Bye. Mahassalam. Mahassaba. Mah... Maa salama Maa salama Maa